Cumbia Siéntate y escúchame Cuanto te extrañe mi vida Cuanto te extrañe cariño No te marches por favor nunca más Bésame como ayer Y esos besos te decían Lo mucho que me querías No te marches por favor nunca más Ya no podré vivir Si te marchas de mi lado Ya no podré seguir Si te escapas de mi lado Ya no podré vivir Si te escapas de mi lado Otra vez Para el rey de reyes Para el rey de reyes El famoso Smiley Y para el famoso Chilo Junior La dinastía de Banco Ramales Niño Leiva Y todos los peligroso Y todos los peligrosos de la cumbia Y publicidad Y publicidad Siéntate y escúchame Cuanto te extrañe mi vida Cuanto te extrañe cariño No te marches por favor nunca más Bésame como ayer Y esos besos te decían Lo mucho que me querías No te marches por favor nunca más Ya no podré vivir Si te marchas de mi lado Ya no podré seguir Si te escapas de mi lado Ya no podré vivir Si te marchas de mi lado Ya no podré seguir Si te escapas de mi lado Otra vez Si te marchas de mi lado 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 Gracias.